¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Bueno, tenemos otra emisión donde tenemos a uno de los precandidatos de las primarias legales, que son de dos coaliciones, Chile Vamos y el Frente Amplio. En esta ocasión está con nosotros Felipe Kast. Felipe Kast, gracias por estar acá. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Felipe Kast es parte de un nuevo partido que se llama Evópolis y forma parte de las primarias de Chile Vamos. Fernando Villegas tiene muchas ganas de partir este diálogo. ¿Quién te dijo eso? Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Fernando. Por lo que he podido discriminar, puedo equivocarme, hay como tres tipos de candidaturas generalmente. Una son las candidaturas que van realmente a la pelea, tienen alguna chance de ganar, lo que sea que estén compitiendo. Esas son las candidaturas clásicas. Después tenemos las candidaturas testimoniales, que son candidaturas que quieren dar testimonio de que alguien está vivo todavía, o un movimiento está vivo todavía. Yo creo que el caso, por ejemplo, de la candidatura de Carolina Goch, que manifiesta que el partido de C todavía está pataleando. Y luego están las candidaturas, que creo que es la tuya, que son candidaturas que saben que no tienen muchas chances en este momento de obtener una victoria en lo que sea que estén candidatándose, pero su propósito es poner en la mesa y hacer público y darle fuerza a una idea nueva, a un conjunto de ideas. Y ya se verá más adelante lo que pasa y la inauguración es esta puesta en escena con una candidatura. Y siendo que es así, o creo yo que es así, la pregunta que te quiero hacer es muy sencilla. ¿Qué es lo que hay en el meollo de esta renovación que tú planteas de la derecha? Te lo pregunto porque hay gente, gente muy mala, que dice que en definitiva las derechas o las izquierdas nunca se renueven en absoluto, sino que llega una nueva generación que no ha tenido que entrar al trabajo sucio de la política y que hacen algunas prestidigitaciones semánticas y plantean cuestiones que en definitiva no significan una gran variante de lo que es la derecha o la izquierda tradicional. En el caso tuyo dicen, en lo esencial, Felipe piensa en términos de cómo debe ser la economía, o la política, o la importancia del individuo y no de las colectividades, etc. No piensa muy distinto, perdón, lo que te voy a decir, que Joviro no va. Su diferencia está en la postura, en la onda, en la juventud, en la semántica, en la puesta en escena, en el envoltorio. Pero no en el meollo. Entonces, como yo me imagino que tú crees que sí hay un meollo, me gustaría que nos contaras cuál es esta derecha renovada. ¿En qué se diferencia, qué es lo que ofrece de realmente sustantivo, más allá de las elaboraciones semánticas, de la derecha de Jovino Novoa, de la derecha de, qué sé yo, la derecha clásica, digamos? Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que hay un tema bien de fondo, Fernando, que desgraciadamente hemos tenido tal vez pocos espacios para poder comentarlo. Y por eso es tan importante tener esta tribuna para poder contarlo a Chile. Tal vez la franja nos ha ayudado un poco. Pero acá, más que mis diferencias que sí te las voy a contar, hay diferencias de proyectos políticos. Yo creo que hay una generación, que es la generación que tú mencionaste, en la cual está Sebastián Peñera, está Jovino Novoa, están también en la izquierda varios otros que han ido quedando atrás, que crecieron en la lógica de la guerra fría, del muro de Berlín entre Pinochet y Allende, que crecieron incluso pensando que bastaba con el crecimiento económico para que Chile le fuera bien. Cosas que yo creo que el crecimiento económico es de las cosas que ha funcionado bien y que de hecho tenemos que seguir promoviendo. Hoy día, desgraciadamente, estamos creciendo mucho menos que el resto del mundo. Antiguamente crecíamos 30%, más que el mundo hace cuatro años atrás, hoy día estamos creciendo aproximadamente un 50% que el resto del mundo. Pero sí creo que fallamos en algo, y que lo describe muy bien Daniel Manzú y en su libro Nos Fuimos Quedando en Silencio, que es lo siguiente. Pareciera que el retorno a la democracia fue tal logro, porque fue un tremendo logro el país, que bastaba con que las instituciones permitieran crecer económicamente y se nos olvidó que la lógica de la libertad, los que somos liberales, los que creemos que la libertad realmente es el motor de nuestros principios, requiere de que ningún niño se nos quede atrás. Requiere de una agenda social potente. Y yo te quiero decir una cosa, yo no veo, desgraciadamente, lo digo con mucho respeto a los demás contendores, a ningún otro con una agenda social tan potente como la nuestra. No veo ni a Sebastián Piñera, ni a Manuel José Sandón, con una agenda social paradigmática, que cambie la estructura de oportunidades en Chile, que se llama el Plan Los Niños Primero, que es un acceso universal a que todos los niños tengan una cancha pareja. Porque el mismo libro que de hecho tiene aquí Fernando Pausen, que se llama Desiguales, muestra que las brechas de desigualdad en Chile de oportunidades se generan en los primeros seis años de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? La política se hizo mirando hacia atrás. Y hoy día yo no veo a nadie construyendo un sueño de unidad, un sueño de futuro, un nuevo paradigma que nos vuelva a unir. Y eso, desgraciadamente, como Chile se ha polarizado, hoy día tenemos el Frente Amplio por un lado, tenemos a Chile y vamos por el otro con los dos partidos tradicionales que conocemos. Nosotros estamos abriendo la cancha. Conversaciones con el mundo Andrés Velasco. Conversaciones con personas que tal vez en el pasado no estaban juntos. Y por eso, Fernando, creo que este proyecto político, más allá de mi persona, el 2 de julio van a tener que votar qué tipo de centro derecha quieren para Chile. Y a tu pregunta, si es que esto es testimonial, porque pasaste bastante rápido... No, no, testimonial no. Testimonial es lo de Carolina Goy. Bueno, lo que quiero decirte es que, ojo, nos dijeron que era imposible ganar en Santiago Centro a la UDI porque competía con la hermana del alcalde. Le ganamos a la UDI en Santiago Centro. Nos dijeron que era muy difícil armar un partido político en todo Chile. Evópolis constituyó en todo Chile uno de los partidos que ha sido ejemplo de movilización. Hoy día soy la campaña presidencial con más aportes ciudadanos, con un promedio de aporte de 33 mil pesos. Hemos sumado 13 millones de pesos. Entonces, yo honestamente creo que podemos dar la sorpresa el próximo 2 de julio, tal como la dio Jorge Char en Valparaíso. Y adicionalmente, yo creo que es posible que me enfrente en primera vuelta con el Frente Amplio. Todo hoy día Dan Aguillé como ganador. Yo creo que hoy día Chile está cambiando. Es muy posible que nos enfrentemos en primera vuelta, Mati Sánchez y yo. Bueno, diputado, las cifras dicen algo completamente distinto a lo que usted plantea. Usted tal vez ha sido el candidato que ha hecho más la pega, fue el primero que se lanzó, el primero que tuvo un programa de gobierno completo, con un excelente equipo de asesorio, un equipo muy profesional atrás. Ha estado en todos los medios, no ha reúbido ningún debate. Ha hecho toda la pega. Pero las encuestas dicen que usted no marca. Está en el margen de error con suerte de las encuestas. ¿Cuál es la autocrítica ya estando a dos semanas de las primarias, habiendo tenido una campaña larga, en que ha hecho todo lo que parece humanamente posible, y parece que definitivamente no prende? Primero, Daniel, claramente competimos con políticos que llegan 30 años. Tanto Sebastián Piñera como Manuel José Sandoz llevan 30 años. Nosotros tenemos un problema de conocimiento que es evidente, y no hay que desconocerlo. Esta franja presidencial, el estar hoy día aquí, a mí me habría encantado que tú lo mencionaste, tener más debate. Desgraciadamente Sebastián Piñera no quiso más que dos debates. Manuel José Sandoz nos han invitado a cinco, no se ha atrevido a debatir conmigo solo. Beatriz Sánchez, cinco debates nos han invitado tampoco. Entonces, obviamente es más difícil. Ahora, miren lo que pasó en Belparaíso. Las encuestas, las mismas que tú estás mencionando, daban tercer lugar a Jorge Charpa. Salió primero. El que iba primero, salió último. Con esto no te estoy diciendo que yo tenga la certeza de que vamos a ganar, pero sí te puedo decir de que la cantidad de voluntarios que tenemos, la sensación que está ocurriendo incluso en las últimas dos semanas de entusiasmo con nuestra campaña, es tremenda. Pero diputado... Estoy seguro que podemos dar una sorpresa y espero que el 2 de julio pueda demostrártelo con los votos. Cito una encuesta CEP, que evidentemente en una candidatura comunal no hay encuestas de ese tipo, de esa seriedad. Dice que sí tiene un problema de conocimiento. Usted solamente 47% de conocimiento. Pero además, entre quienes lo conocen, apenas el 22% tiene una evaluación positiva. O sea, es cierto, la mitad de la gente no lo conoce. Pero la mitad de la gente sí lo conoce. Tampoco está muy impresionada, al parecer. Entonces uno se pregunta qué falta o qué le ha faltado a usted. O si tal vez le está hablando a un electorado que en Chile tal vez no existe. Tal vez la centro-derecha liberal, más allá de una cierta élite, no es un electorado que realmente existe en Chile. Bueno, la misma encuesta que tú mencionas, Daniel, es la que muestra que fui una de las personas que más aumentó su conocimiento positivo, su evaluación positiva gracias a los últimos meses. O sea, ¿qué es lo que demuestra esto? Que en la medida que nos van conociendo están apostando por nosotros. Y le insisto, obviamente no tenemos el conocimiento y la historia de los 30 años que tienen los otros candidatos. Pero, le insisto, yo creo que aquí el ejemplo mejor que tenemos es lo que pasó no solamente en Valparaíso, en Santiago Centro. Yo apoyé mucho al alcalde Felipe Alessandri. Todos lo dan por 15 puntos abajo. Le ganó a Carolina Toa, y ampliamente. Y pasa por una razón muy de fondo. El voto voluntario cambió la forma en la cual se hace la política. Hoy día tú necesitas entusiasmar. No basta solamente que te conozcan. Y el problema de las encuestas que tú mencionas es que son solo conocimiento. Porque en el fondo, no es la persona que va a ir a votar. Y por eso no he visto ninguna encuesta hasta el momento que se atreva a hacer una encuesta de las primarias. No se atreven porque... Usted pone algunos ejemplos de Charp, de Alessandri, gente que efectivamente fue a hacer la campaña, se la fue a jugar toda y le fue bien. ¿No será tan bien que la gente percibe que usted realmente no se la está jugando todo acá, que no está quemando sus naves por esta candidatura, sino que se está guardando un poquito para posicionarse aquí y después ir más adelante? ¿No faltará esa convicción de ir a ganar con todo, como lo hizo Charp, como lo hizo Alessandri, como lo hizo usted mismo hace cuatro años como diputado? Yo estoy seguro que estamos dejándolo todo. No te puedo decir todo lo que ha significado el esfuerzo de esta campaña, viajar por todo Chile. Y no solamente viajar por todo Chile, invitarlos a debatir. Si los que se están escondiendo, los que no quieren debatir, es José Andón, desgraciadamente Sebastián Piñera, que rió dos solamente, Beatriz Sánchez. El único que se ha atrevido a debatir conmigo es Alberto Mayor. Yo lo felicito. Le pido a los otros candidatos presidenciales que se atrevan, porque la democracia de verdad se logra con ideas, con contenido, y no, desgraciadamente, escondiéndose. Déjame añadir a la misma lógica de lo que está señalando Daniel. Es decir, la legítima presunción de que aquí puede haber una suerte de campaña contenida porque se percibe, para usar la frase de Fernando Villegas, que dijo que no creía eso, pero imagínate que esto sea una campaña testimonial. Mira, hay instancias donde eso puede haberse mostrado. El 9 de marzo del 2017, Jacqueline Van Rieselberghe, presidenta de la UDI, fue a visitar a los prisioneros por violaciones de derechos humanos a Punta Peuco. Y entre las personas que la critica públicamente está Enan Larraín Mate, que trabaja contigo. Lo hemos tenido antes en Toleranza Cero, ¿te acuerdas? Un tipo magnífico, no tengo nada que decir de él. Pero el argumento que él da para criticar a Jacqueline Van Rieselberghe yendo a visitar... Enan Larraín que trabaja conmigo, aclara. No, que trabaja contigo. Enan Larraín que no trabaja conmigo. No, no, no. Muchos de los que están escuchando tal vez no saben que hay dos. No, este es Enan Larraín que trabaja contigo y que está a cargo de Horizontal. Entre los argumentos que es Grime para criticar a Jacqueline Van Rieselberghe en esta visita a Punta Peuco, dice porque lo que hace Jacqueline Van Rieselberghe va a terminar dañando a Piñera. Le preguntan por qué es posible abanderado del sector. La pregunta que uno se hace, ¿por qué una persona que es de tu equipo, de tu grupo, es una de las personas cercanas a ti, que colabora en todo a ti, puede estar preocupado de lo que pueda pasarle a Piñera si es que es dañado o no dañado por lo que hace la presidenta del audito? A ti debería ser irrelevante eso. Porque tú estás en una campaña donde lo que importa es que tú puedas adelantarte. ¿Cuál es la razón por la cual podría él argumentar que es malo que vaya a ver a las personas de Punta Peuco, cosa que me parece perfectamente legítimo conociendo a Jacqueline Van Rieselberghe? Pero, ¿por qué podría ser un juicio crítico el que eso pudiera terminar dañando a Sebastián Piñera cuando él está detrás de tu candidatura y tú quieres ganarle a Piñera? Dos cosas. Primero, nosotros estamos tratando de que la centro derecha evolucione. Nuestro se trata solamente de mí. Muchos me preguntarían, ¿por qué estás en Chile Vamos? ¿Por qué no estás fuera de Chile Vamos? Nosotros tenemos el convencimiento de que llegó la hora de que la centro derecha evolucione. Y cuando me preguntan, ¿acaso no estás quemando las naves? Yo quiero detenerme un poco en ese tema. Porque pareciera que para algunos quemar las naves es estar dispuesto a todo contra de ganar. Estás dispuesto a descalificar a alguien, aun cuando crees que tal vez no haya que descalificarlo en alguna materia. Estás dispuesto al final del día a que tu ambición de poder esté por sobre tus convicciones. Yo no estoy dispuesto. Si alguien cree que la política se trata de venir aquí a disfrazarse de cualquier cosa, pegarle a quien sea, sin sus convicciones, traicionando tus convicciones, yo no estoy dispuesto. Entonces, cuando yo le digo, y cuando veo a Ana Raínde a todos, diciendo, por ejemplo, a la centro derecha, que nos parece muy grave que nosotros defendamos el derecho de los padres a que elijan el colegio de sus hijos, pero que cuando a una persona no lo dejemos casarse con otro que se ama simplemente por su orientación sexual, es porque realmente estamos convencidos de que la libertad va mucho más allá de lo económico. Creemos en lo económico. De hecho, yo lo dije, el pilar económico de las cosas que han funcionado bien en Chile, y es mi diferencia con el Frente Amplio, porque nos dice que lo que fracasó en Chile es el modelo económico. Yo les digo, no, el modelo económico ha funcionado bien. Es verdad que deberíamos haber mandado a la cárcel mucho antes a los que se coluden. Soy orgulloso autor de la ley que hizo este gobierno, el ministro Céspedes, que manda a la cárcel a los que se coluden. Los trabajamos juntos. Y me habría encantado que lo hubiésemos hecho antes. Es verdad. Porque para que un modelo económico funcione bien, las colusiones probablemente son el gran cáncer que tienen. Yo sé que vamos a llegar a la pregunta que te hice. Pero el punto de fondo es que de verdad, esta es una campaña que pone las ideas por delante. Otras ideas vamos sorprendiendo y estoy seguro que nos va a ir muy bien el próximo 2 de junio. O sea, o sea, lo que me imagino, que Nalda Reyn diga que la visita de Riquel y que el Infernes el Pergui a Punta Peuco puede dañar a Piñera, ¿no tiene que ver con que él pueda pensar que hay que proteger un poco al candidato que eventualmente va a salir en la bandera del sector? O sea, créeme que Nalda Reyn es el primero que quiere que nosotros ganemos porque estamos convencidos de que yo gane, porque estamos convencidos de que le daríamos muy bien a Chile. Y que no creemos que Sebastián Piñera sea el presidente que hoy día Chile necesita. Ok. Y, entonces, ¿por qué está tan preocupado de algo que puede dañar a Piñera? Porque le preocupa que el sector vaya evolucionando y por lo tanto está muy bien que vaya a ver a las personas que estén sufriendo en Punta Peuco, pero que también es muy importante que vaya a ver a las otras personas que están sufriendo en otras cárceles. Eso es el mensaje político que Nalda Reyn quiere transmitir en esa entrevista. Diputado, usted mismo mencionaba que uno de los temas que pueden marcar en una diferencia entre una derecha tradicional, no quiero decir la vieja, y una nueva derecha, como usted la menciona, es el tema valórico. Aparte de su postura en favor de la eutanasia, del derecho a decir, no es que usted quiera, no es el derecho a decir en la eutanasia, y su postura a favor del matrimonio igualitario y de la adopción de homoparental. ¿En qué otra cosa usted es más liberal que Sebastián Piñera? Que más mal cosas son más obvios, pero ¿qué Sebastián Piñera? Yo te diría que... Aparte de esos dos puntos, ¿hay más? Yo creo que lo más relevante de nuestra diferencia con Sebastián Piñera, y más que Sebastián Piñera con lo que él representa, es de nuevo, yo creo que él no tiene un diagnóstico de lo que falló en Chile en los últimos 30 años. No, no, pero estoy preguntando en el tema valórico. Es que lo valórico, Mónica, para mí es lo social. Está bien. Entonces, si tú me dices que lo valórico es solamente el matrimonio igualitario, sí, estoy en desacuerdo. No, no se lo diga, no. No, no, pero lo que te quiero decir es que... Estoy tratando de circuncribir a ese tipo de temas. Es que, si quiere, me hacemos la lista de los temas en los cuales podemos estar en desacuerdo de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con él en materia de aborto, lo he dicho, estoy en desacuerdo en matrimonio igualitario. Estoy en desacuerdo, no sé, no sabió su postura en materia del buen morir. Pero esto tiene un principio de fondo, y esto no se trata de la competencia de qué cosa estoy en desacuerdo de acuerdo con Sebastián Piñera. Sí tiene que ver con qué tipo de centro derecha quiero construir y qué tipo de centro derecha le da gobernabilidad a Chile. El Chile post-transición, que algunos creen que todavía no llega. Y les digo, el Frente Amplio ya llegó a Chile. Es el Podemos chileno. Y para ese Chile moderno, yo creo que nosotros tenemos una propuesta, una hoja de ruta, un sueño, que nos vuelva a unir. Y ese sueño se llama los niños primero. Y es antagónico con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio ha puesto de rodilla al Estado frente a la Confecha. ¿Diputada? Yo coincido plenamente en que valórico no es solo... Sí, yo coincido en que lo valórico no es solamente le puse ese carácter para no ponerle el tono de moral o algo así. Pero quiero ir justamente a otro de los temas que están dentro de eso y es el aborto. Usted es contrario al proyecto de ley de aborto en tres causales y me parece que de acuerdo a lo que usted razona, a sus convicciones, no estoy cuestionando su derecho, su postura en el tema, pero lo que no entiendo bien es por qué usted califica de liberal esa propuesta de estar en contra de cualquier tipo de proyecto de ley de aborto y me gustaría, porque yo de verdad traté de encontrar, pero no encontré, qué gobiernos, qué líderes liberales, sin nombre de Tabaré Vázquez porque es socialista, no es alguien que en el fondo se pudiera calificar como alguien liberal, ¿quiénes están a favor de penalizar, de seguir penalizando, sobre todo en causas tan extremas, el aborto? Bueno, primero, y lo he dicho siempre, es un tema muy complejo y como liberal estoy consciente de que se vulnera el derecho a la mujer y para mí tengo una convicción de que chocan dos derechos. Si hubiese alguien que me dice yo no creo que haya, que no haya una niña o no haya un niño al interior de la madre, le encontraría toda la razón, estaría obviamente de acuerdo. Aquí hay un texto importante que también escribió Sandel en Harvard sobre esta materia donde efectivamente discute el tema liberal aborto y es algo donde hay distintas opiniones, yo respeto que hayan distintas opiniones, pero para un liberal que cree y está convencido como yo que hay un niño o una niña, claramente que es completamente, no solamente comprensible sino que es razonable que uno pueda poner ese derecho sobre el otro porque aquí chocan y colisionan dos derechos muy importantes. Entonces no es contradictorio lo que yo dije en ese minuto no es contradictorio ser liberal con tener esta postura y por lo mismo cuando sea presidente voy a respetar la soberanía del Congreso lo que decía que soy un demócrata profundo y por lo mismo voy a respetar lo que el Congreso hace. Esa parte me ha quedado súper clara que usted va a respetar cualquier tipo de legislación que se apruebe. Lo entiendo, pero yo le vuelvo a preguntar ¿qué líderes, por qué es identificación entre esa postura y no reconocer por último que es una postura conservadora? Que puede estar bien o mal, yo no estoy diciendo cuál de las dos posturas está bien. Absolutamente. Estoy hablando de por qué arrogarse no tiene nada malo hacer cosas de favor. Por eso le digo, pero por qué arrogarse a esa postura por qué identificarla con algo liberal. De verdad que trato de buscar en Canadá, Trudeau, en Francia, Macron, en Holanda, Ruth, todos líderes liberales de los más importantes que hay en el mundo todos están de acuerdo con despenalizar el aborto sobre todo en esta. Es más, la Internacional Liberal aprobó en el Congreso de México no solo una resolución sobre el aborto específicamente en general, sino que además condena la situación de Chile específicamente por no aprobar todavía en las tres causales. Entonces sigo buscando ejemplos de gente que sea liberal. Es más, el padre de Trudeau dijo que el Estado no tenía por qué meterse, que también fue Primer Ministro, que el Estado no tenía por qué meterse en la cama de los ciudadanos y fue justamente para el momento en que se dedica a despenalizar en algunos casos el aborto. Entonces, ¿es esa identificación entre algo liberal y el aborto? ¿No será que simplemente esa postura respecto suya del aborto es conservadora y ya está? Mónica, te insisto, yo respeto que alguien tenga una visión distinta, yo no tengo nada contra los conservadores, solo te quiero decir que estoy convencido de que ser liberal y tener el convencimiento de que aquí hay una vida y que la libertad termina donde empieza la del otro y por lo tanto colisionando los derechos es completamente compatible con ser liberal. Con esto no quiero hacer una apología de ser el más liberal del mundo, no me interesa. Si me interesa poder reivindicar el derecho a tener una visión liberal y al mismo tiempo estar en contra del aborto, cosa que me parece completamente razonable. ¿Pero hay algún líder liberal en el mundo aparte de Felipe Kast que comparte su postura? De hecho hay varios, estoy contando a este líder liberal Sandel de Harvard que... Michael Sandel. Efectivamente que defiende profundamente porque... Pero él es un profesor que está hablando político, él es un profesor de derecho. Yo no tengo ninguna complicación en reconocer de que probablemente si uno mira las encuestas haya mucho favoritismo a favor del aborto. Pero... 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 Es que yo no voy a estar copiándole a otros líderes, yo no me muevo por copiarle a otros líderes, me muevo por convicciones. Y lo que quiero defender es el derecho a alguien de tener una mirada liberal y estar en contra del aborto. Y voy a respetar al que piense distinto. O sea, aunque fuera el único, aunque yo sea el único no voy a estar copiándole a otro. No sé yo qué importa si eso es liberal o no. Punto. Pero es que puede ser liberal, es perfecto. Bueno, no me voy a meter yo en la discusión. No, yo creo que... Adelante, me voy a dar la discusión. Viva la democracia y el debate. No, lo que pasa es que claro, si uno tiene la concepción de que ahí hay vida y que esa vida es una vida como una persona, a partir de eso ya se establece que el liberalismo dice que cuando los derechos de una persona llegan hasta donde empiezan los derechos del otro. Y en este caso son dos derechos que tienen una dignidad muy distinta, que es el derecho a la vida versus el derecho a la libertad. Así que a mí por lo menos no me parece en ningún caso una contradicción. Y si no hay otro liberal que aparezca en la opinión pública hoy día diciendo esto, bueno, y... ¿Y un psicólogo o un embrión sobre una persona? ¿En su opinión, un diputado? O sea, claramente, y aquí hay un debate que me habría encantado que lo tuviésemos en la discusión del aborto que no tuvimos sobre el comienzo de la vida. Y te insisto, yo respeto mucho el que crea que ahí no hay vida. Hay quienes creemos que sí. Y yo me hubiera encantado y rechazo todo tipo de descalificaciones que he escuchado en esta materia. Por eso le pregunto su opinión al respecto. Sí, yo creo que desde el momento de la concepción hay vida y que tiene toda la carga genética que se necesita y por lo tanto es solamente cosa de tiempo y alguien me podrá decir no, porque en realidad a las dos semanas ya recién podemos decir que hay más de alguna manera todo el desarrollo que uno ve en un ser humano. Pero no hay nada que no sea el tiempo que le falte desde la concepción para que sea una persona. Porque incluso la constitución chilena que debe ser de las más conservadoras del mundo en esta materia dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No dice son concebidas y de hecho le da un estatus distinto. Pero la ley también dice que la ley protege la constitución también dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Le da un estatus distinto a la protección constitucional que tiene derecho a la vida en las demás disputas. Quiero ser claro en esto. Este no es un tema fácil y yo creo que nadie y estoy seguro que incluso los que están a favor del aborto sienten que esto es un tema fácil. Lo que sí creo que es legítimo es que en estas posturas la democracia funcione. Que todos seamos transparentes y que cuando voten por mí sepan por quién vota y qué es lo que va a hacer. Y tú no vas a vetar por ejemplo lo que decía mayoritariamente el Congreso. No voy a vetar porque creo profundamente en la democracia y eso es parte de la soberanía de no creer que en Chile el presidente es un dictador que impone su voluntad al resto. Felipe yo te quiero llevar a otro tema que me parece a mí que es muy importante para Chile no solamente ahora sino que también con proyección al futuro y que es el tema que tú has plantado con fuerza de la reforma al Estado. Tú has dicho que quieres devolverle el Estado a los ciudadanos y has dicho que eres partidario de reducir los ministerios de 24 a 14 primero me gustaría preguntarte por qué esos ministerios cuáles son los que fundiría y cuál es la razón que hay atrás y en segundo lugar me gustaría saber si de verdad esta propuesta responde a un diagnóstico que es bien claro que los Estados y en general los Estados de Bienestar en Europa y en todos los países desarrollados están sufriendo una crisis muy fuerte por la maximización de las demandas que presionan hoy día al Estado y que a veces no solamente basta con una reingeniería en que la izquierda quiere más Estado y mal Estado la derecha mejor Estado del mismo Estado y a lo mejor Felipe K menos Estado del mismo Estado ¿estamos frente realmente a una posición o a una postura que significa una revaluación del rol del Estado y de la forma que tiene que funcionar para ser devuelto efectivamente frente a los ciudadanos? Mira Catalina primero yo tengo esto nace de un diagnóstico esto no es simplemente modernización del Estado porque nos guste la tecnocracia esto es de un diagnóstico político bien profundo y que era lo que dije hace un rato para nosotros lo que pasó en Chile en los últimos 30 años es que el modelo económico empezó a crecer se empezó a modernizar con cosas buenas y cosas no tan buenas dependiendo incluso nosotros mismos de cómo generamos más competencia y combatimos algunos monopolios que todavía existen pero lo que realmente falló en Chile es la capacidad que tuvimos desde la clase política a que lo que el Estado entregara fuese de calidad y generara inclusión nos empezamos a acostumbrar de que los hospitales públicos sean peores que las clínicas privadas nos empezamos a acostumbrar de que los colegios públicos sean mediocres y si tú te das cuenta de por qué ocurrió esto es porque el Estado se transformó en una agencia de empleo y esto yo creo que es la gran razón ¿por qué? porque cuando tú tienes un Ceremi o un Intendente podemos ir incluso al tema de descentralización que graciosamente no se ha aprobado la elección de los Intendentes cuando tú tienes a alguien que está por cuoteo político te pongo el caso del Sename ¿qué es lo que dice Alicia del Basto presidenta de los funcionarios del Sename cuando muere Lisset? dice ¿cómo quieren que defendamos la dignidad de los niños si es que esto es una caja de operadores políticos? no tenemos las personas preparadas nadie planifica ¿quién fue la directora del Sename? Marcela Labraña que perdió la elección de diputada no tengo nada contra ella pero no hay alguien robusto que entregue efectivamente espacios de inclusión entonces el músculo social que tiene que ir de la mano con el músculo económico se nos quedó en la edad media y Nueva Zelanda esto ya lo entendió y esta reducción de ministerios ¿este modelo que tú estás viendo es el modelo de Nueva Zelanda? es lógico de hecho Ignacio Briones que es el encargado programático estuvo hace 60 días en Nueva Zelanda viendo los detalles y la clave es que el director del servicio por eso reducimos los ministerios porque potenciamos los servicios públicos que son entidades autónomas porque mira lo que pasó en Chile nos dimos el lujo de que el Banco Central sea autónomo claro como era la economía y funcionó bien el Banco Central podía ser autónomo y no presionado por los partidos políticos en operaciones pequeñas pero todo lo que es social el FOSI el SENAME Gendarmería puros coteados políticamente entonces ¿cómo va a funcionar la justicia en Chile si es que el músculo que tenemos no funciona bien? cuando yo llegué a ser ministro de desarrollo social lo primero que pregunté ¿cuántos programas sociales hay? le pregunté a la gente que estaba ahí llamamos a la elección de presupuesto porque nadie sabía no sé si ustedes saben cuántos programas sociales hay en Chile que son se supone las herramientas que tenemos para combatir la justicia hay 550 que no se evalúan que no se optimizan entonces al final y tenemos más encima que todos los chilenos pagan al menos 20% de impuesto con el IVA ¿diputado? entonces la reforma al Estado y termino con esto es fundamental para poder construir justicia y con los niños primero en la fila y los invisibles porque si no ponemos a esos niños primero en la fila no vamos a tener igualdad de oportunidades en ello y por lo tanto la desigualdad a propósito del libro que se genera entre los adultos son privilegios heredados la cuna marca tu oportunidad usted acaba de decir es muy importante que se hubiera aprobado que lamentablemente no se aprobó la elección de intendentes así es se votó esta semana la ley orgánica constitucional que pudiera permitido de haber tenido quorum que fuera este año la elección ¿cómo votó usted? yo tuve una decisión Daniel que en los últimos meses de campaña en los últimos tres semanas de campaña iba a devolver mi sueldo y por lo tanto no iba a estar participando del Congreso pero se cayó por falta de quorum por diputados usted que no fueron no va a haber elecciones de intendentes este año el año pasado ya votamos esta ley de hecho está en el Senado la ley que se la más importante y este lunes este martes se votó y te insisto me habría encantado estar pero si tenía un compromiso tan importante como el tema no era su responsabilidad ir al Congreso al menos a votar eso te respondo con mucha firmeza me habría encantado estar ahí tomé la decisión de no cobrar sueldo cuando tú decides no cobrar sueldo porque no quería aprovecharme la campaña y al mismo tiempo recibir sueldo estoy inhabilitado de ir al Congreso pero igual se cayó por falta de quorum está bien pero te estoy diciendo que no sé la tabla es imposible que yo sepa hace un mes antes que es lo que van a poner en la tabla yo tomé una decisión de principios no ir a cobrar mi sueldo al Congreso durante la campaña que es algo que de hecho me pidieron muchas de las personas que son voluntarios Felipe da un ejemplo y por lo tanto los últimos meses de campaña que es cuando uno está viniendo a los programas no estás legislando devolverle ese recurso al Estado y obviamente me habría encantado estar Daniel te doy el punto pero creo que habría sido hipócrita estar en campaña y al mismo tiempo cobrando el sueldo si yo hubiese estado ese día me hubiesen tenido que pagar obviamente pero es algo que decidí podría devolver el sueldo e ir a votar ese día pero no se puede tú cuando le dices tomo permiso sin sueldo quedas inhabilitado de ir a votar Fernando he estado escuchando con suma atención todo lo que has dicho para manifestar materializar el tema de la renovación que es lo que hemos estado preguntando todos más o menos casi siempre pero es la renovación Fernando es un diagnóstico de hacia dónde tenemos que avanzar no necesariamente la da déjame déjame terminar está como el chiste estás como Jalisco en un momento dado tú hablaste más de la renovación del electorado la renovación del país más que la renovación tuya está bien en otro momento tocaste usaste una frase que creo que es un centro de tu campaña esto de los niños primeros lo cual está muy bien pero es una cosa bastante vaga general que cualquiera la puede suscribir hasta Herodes habría firmado una declaración del estilo los niños primeros con ese tipo lo que te quiero decir es que con ese tipo de afirmaciones digamos nos avanzamos mucho porque nos quedamos en el territorio de la retórica que todo el mundo utiliza más o menos de la misma manera unos hablando más fuerte y otros más despacio pero lo igual entonces ya que tú insistes en que vas a ser presidente como lo has dicho varias veces te voy a poner en el caso que eres presidente y ahí tienes que enfrentar un tema duro que es la misma pregunta que le hizo uno de tus contrincantes y que es bueno eres presidente ¿qué vas a hacer con el tema de la araucanía? ahí ya no va un tema de valores que es vaporoso y que hablemos del aborto aquí es un tema que tiene que ver con un grupo importante de militantes no sé cuántos serán pero deben ser un par de miles quizás que pretenden autonomía territorial bueno tú sabes todo y que han emprendido una lucha que ha significado muertos ha significado destrucción incendios etc eres presidente ya que quieres ser presidente eres presidente el diablo concede cuando uno desea mucho algo ten cuidado ¿qué vas a hacer con el tema de la araucanía? ¿cómo lo concibes? ¿cómo lo ves? está ahí el problema más grave de Chile creo yo como mínimo el segundo ¿qué haces ahí? en la araucanía tenemos dos temas Fernando primero tenemos un tema político que es muy relevante y que no hemos sido capaces de levantar la agenda indígena líderes de los pueblos originarios que les demos representación política por lo mismo una de las cosas que hemos planteado en mi programa de gobierno es que dado que ahora aumentaron los números parlamentarios cosa que yo estaba en desacuerdo pero dado que ya se hizo poder darle transitoriamente aunque sea un par de períodos a los pueblos originarios con un padrón especial la posibilidad de que emerjan también desde nuestros pueblos originarios esos líderes constructivos propositivos que promuevan efectivamente la agenda de interculturalidad y adicionalmente a eso por ejemplo que tengamos como lengua oficial también en regiones como la Araucanía y el Mapungón eres partidario del reconocimiento constitucional y el reconocimiento constitucional que es parte también de nuestro programa de gobierno que incluye obviamente este reconocimiento de la lengua en ciertos lugares como Rapa Nube y también la Araucanía ahora ¿Puedo hacer un alcance? Ya perdón No, no yo después te lo hago respecto del reconocimiento Déjame primero hacer el alcance porque es mi pregunta Sí, por favor Y en segundo lugar tenemos un problema de violencia de personas que se autoproclaman como representantes de los pueblos originarios que para mí no representan en nada los pueblos originarios son los violentistas Yo quería ir a eso porque fíjate que perdón si te interrumpo pero todo lo que tú estás diciendo es que sería muy razonable Es importante separarlo porque el problema que cometemos muchos políticos que a veces con riesgo de populismo mezclamos la violencia con los otros temas y es muy restable Yo no quiero precisamente está bien todo esto el reconocimiento constitucional eso podrá ser debatible reconocer qué cosas bueno, eso habría que ver qué es lo que hay que reconocer la cultura, el lenguaje todo lo que tú quieras pero el foco y el centro de gravedad es que aquí hay un grupo de personas que quieren la autonomía no es simplemente un tema de lucha intercultural como dijo un caballero esto es un tema de lucha política quieren instaurar alguna clase de Estado llámenlo como lo llamen pero en el fondo una autonomía territorial y así lo dicen ellos ¿Quiénes son ellos? Ellos son la CAM La CAM no representa el pueblo originario Bueno, no sé ¿Qué haces entonces? Por eso es que iba para allá ¿Qué haces al respecto? Entonces, porque existen ¿Representen o no existen? La CAM para mí no es representante del pueblo originario ¿Entonces qué haces con ello? Para mí, esto estoy explicando hay dos grupos hay un grupo que representa probablemente el 95% de los pueblos originarios que son pacíficos que sí quieren tener más autonomía pero no necesariamente soberanía que es muy distinto Sí, por supuesto quieren tener un consejo de tierras quieren tener efectivamente la posibilidad de participar en el Congreso de que su lengua no se vaya extinguiendo y que ojalá no solamente la Araucanía se nos olvida que la gran mayoría de los representantes de los pueblos originarios vive también en Santiago Entonces, ¿qué es lo que hacer con la violencia? La violencia es que enfrentarla con inteligencia con violencia se tiene que recuperar el Estado de Derecho y por lo mismo creo que la gran falla que hemos tenido ha sido de nuestras fuerzas de inteligencia de efectivamente poder hacerse cargo para que la justicia haga su trabajo o sea, aquí mezclar a los grupos violentistas con todo el resto de los pueblos originarios creo yo ha sido unos grandes errores y además la política indígena que tenemos que modernizarla porque nuestros pueblos originarios esto es la paradoja más grande les entregamos tierra pero no tienen autonomía con sus tierras o sea, no pueden ni venderla entonces los tratamos con un paternalismo absurdo ¿me permite introducirme en este tema? Cato también quería comentar algo Sí, yo quería comentar algo Ok, estamos ¿Usted quiere hacerlo al tiro? Sí, no, es solamente respecto del tema del reconocimiento de los pueblos originarios a nivel constitucional porque esto no es solo una cuestión declarativa esto en el derecho internacional tiene consecuencias existe un estatuto para los pueblos originarios que les reconoce autonomía no solamente autonomía jurídica autonomía política autonomía social y de hecho en Bolivia existe incluso una justicia que es una justicia indígena que es prelación a la justicia del Estado entonces el reconocimiento constitucional de pueblos tiene consecuencias en el estatuto jurídico de ese pueblo mi pregunta es si tú realmente cuando quieres hacer ese reconocimiento constitucional de los pueblos originarios estás en esa línea o sea de ir hacia avanzar en la autonomía de los pueblos originarios claramente yo todavía no estoy por decir por ejemplo que haya una justicia distinta pero sí creo que tenemos que avanzar por lo menos en representación política así como creo que tenemos que avanzar en una lógica de poder reparar a las víctimas de la violencia cosa que desgraciadamente ha estado completamente olvidada violencia a la cual muchos mapuches también son víctimas aquí uno cree que simplemente los violentistas atacan a un cierto grupo y desgraciadamente la violencia está completamente descontrolada y no ha funcionado el Estado de Derecho en buenas partes de la Araucanía y también del Bío Bío en la zona sur hay una parte muy interesante de tu programa respecto de esto exactamente que estamos hablando porque hablas de la modificación de la ley indígena cito parafraseando porque no me acuerdo exactamente la frase según el modelo de lo ocurrido en Nueva Zelandia y en Australia las dos palabras el modelo de Nueva Zelandia y Australia están en tu programa veamos y perdónenme me voy a tomar un poco de voy a hacer un poco paulsen a la cramer me voy a alargar un poquitito en la pregunta veamos cuáles son las relaciones que tienen en Australia y en Nueva Zelandia en Nueva Zelandia el tratado de Waitanguis de 1840 y declaró inválida ese tratado toda negociación histórica en la que los maoríes tuvieran alguna desventaja o fueran afectados por pérdidas territoriales o bienes económicos condiciones que fueron ratificadas en 1975 se creó un tribunal de justicia en el modelo de Nueva Zelandia solo para revisar los intercambios comerciales hechos con maoríes desde la firma del Waitangui primer punto allá hay tribunales de justicia que revisan las cosas y si son afectados los intereses como ocurrieron muchas veces les compraste a menos plata etc eso es un delito para los efectos de Nueva Zelandia segundo hay un tratado más moderno que es el tratado de Neguitahu de 1997 que tiene que ver sobre la distribución de tierra el acuerdo reconoce el derecho de los maoríes a estar representados en áreas de conservación el derecho a ser consultados por el ministerio de conservación bienes nacionales y la declaración de determinados lugares montañas lagos valles como valores culturales de los maoríes además hay apoyo concreto a actividades productivas que se las entregan a los maoríes en las áreas de turismo forestal y pesquero forestal y pesquero Australia a raíz de las leyes y acuerdos de evolución de compra de tierras en Australia el modelo central ahí le llaman a los aborígenes así les denominan ellos aborígenes y nativos de esto del estrecho de torre actualmente todos los aborígenes australianos representan el 2% del total de la población australiana a raíz de las nuevas leyes del modelo que tú quieres seguir ellos sin embargo poseen o controlan el 15% de todo el continente australiano por si alguien quiere saber cuánto es eso eso son 100 millones de hectáreas nosotros tenemos en todo Chile 756 mil hectáreas o sea en control de los maoríes aborígenes australianos hay casi hay hay muchísimo más de lo que es todo todo Chile y por lo tanto lo que te quiero preguntar estos son los modelos a los cuales tú te quieres basar y quieres comparar cuando estás señalando que quieres modificar la ley indígena de acuerdo al modelo de Nueva Zelanda porque yo lo encontraría extraordinario y creo que hasta estaría capaz en condiciones de votar por este este punto este punto del programa pero déjame contarte un poco de qué se trata nuestro pero utilizar a Nueva Zelanda y a Australia implica entre otras cosas hacerse cargo de lo que ellos hicieron sí varias cosas primero en Chile tenemos el gran problema de que la entrega de tierras no ha funcionado bien porque que los títulos de Merced que debieran ser el instrumento fundante y que de hecho debiéramos comprometernos como clase política del Estado de Chile a entregarlos pongámoslo en 10 años pero realmente que toda comunidad indígena que tenga un título de Merced del cual fue despojado de sus tierras tenga la certeza y no que como ha ocurrido hoy día donde el que más violenta a veces se pasa salta a la fila lo vimos desgraciadamente cuando fui ministro de Desarrollo Social me tocó ver una lista de 115 compromisos de tierras donde desgraciadamente no eran los que tenían necesariamente todos ellos la mayor necesidad o que habían postulado primero o que tenían el título de Merced y otra cosa que ocurre en Chile que es muy lamentable es que desde un mismo título de Merced salen 10 comunidades distintas que no se ponen de acuerdo para cuáles efectivamente es la que merece desde el punto de vista ancestral que se le devuelva finalmente esa tierra adicionalmente hoy día nosotros tenemos una institucionalidad jurídica que es el convenio 169 que fue firmado en 2008 y que de hecho nos obliga como país a poder estar en el estándar internacional de las cosas que me siento orgulloso de haber empujado cuando fui ministro fue poder tener el mecanismo de consulta para nuestros pueblos originarios cosas que no existían antes antes teníamos un simple decreto que de hecho ya la OIT nos decía ustedes lo están haciendo mal este convenio este nuevo reglamento que está hoy día aprobado por las mismas comunidades indígenas hoy día hicimos una consulta la consulta que te permite que todas las inversiones vuelvo a tu mención de Nueva Zelanda no se puedan realizar inversiones sin una consulta previa a nuestros pueblos originarios en forma bastante aquí el modelo neozelandés revisa lo que se hizo no solamente lo que se va a hacer por eso estoy diciendo que lo que se hizo también lo revisaría no, lo que tú tienes que revisar son los títulos de merced aquí hay varias deudas hay deudas desde el punto de vista cultural de hecho como país desgraciadamente a diferencia de Nueva Zelanda tú llegas a Nueva Zelanda y la cultura maorí es de su orgullo desde el aeropuerto hasta que entras hasta que te vas en Chile tú te bajas en el aeropuerto chileno entre otras cosas por esto mismo porque hay integración en Trambo pero la gran deuda que tenemos sobre todo en materia histórica es que nosotros despojamos tierra y fuimos muy brutales y además la otra deuda que tenemos es el clasismo y este mismo texto que tú tienes al frente tuyo demuestra que Chile sí es un país clasista por lo tanto la discriminación que muchas veces sufren nuestros pueblos originarios es tremenda una de las cosas más innovadoras que hemos planteado es que tengamos una fiscalía antidiscriminación porque hoy día la ley Samudio que está ahí vigente desgraciadamente queda en letra muerta en otros países más desarrollados como Estados Unidos si tú caes en una discriminación por ejemplo a nuestro pueblo originario por su aspecto o a otra persona por su apariencia o a una mujer por ser mujer y le dan finalmente menos sueldo que desgraciadamente lo que ocurre hoy día en forma bastante brutal tú puedes recurrir a una fiscalía que es parte del sistema legal para que la ley antidiscriminación no sea letra muerta pero sería muy interesante que en tu programa de gobierno dijera una frase cómo se va a considerar inválida toda negociación histórica en que los en este caso pueblos originarios chilenos tuvieran alguna desventaja o fueran afectados por pérdidas territoriales o bienes económicos yo espero que ese principio ese principio también lo apliquemos para todos los chilenos pero obvio no solamente para los pueblos originarios está bien pero ellos lo aplicaron por los pueblos originarios porque hubo manifiestamente una avanzada una intromisión del Estado de Chile para afectar justamente los derechos de ellos la deuda de los títulos que tenemos en Chile que creo que no hemos reparado está todo muy bien estamos todos muy contentos con esta revisión de nuestro jurisconsulto de cabecera acá Fernando y todo y tu visión progresista sobre los pueblos originarios y todo eso pero volvamos volvamos al punto central que te hice una pregunta súper simple porque el foco de los problemas ahora no es esta cosa general de los pueblos originarios sino que es una organización llamada CAMP entonces yo entiendo vamos a ver si tú me dices que sí o que no cuando tú hablas de inteligencia que se necesita más inteligencia es una inteligencia para algo es una inteligencia policial para detectar para poner nombre y apellido los hechores y eventualmente llevarlo a la justicia en otras palabras tú consideras que la CAMP es un grupo de delincuentes y no un grupo de ¿cómo lo llaman? combatiente por derechos sociales o un grupo revolucionario un grupo protonacionalista o nacionalista tú lo ves simplemente entonces como un grupo que ha infringido la ley gravemente y que tiene que ser llevado a la justicia ¿sí o no? o sea por supuesto por supuesto eso quería saber absolutamente es un grupo de violentistas y no es el único no todo es la CAMP hay distintos grupos que claramente creen que sus demandas le dan derecho a ocupar la violencia a saltarse del estado de derecho a abusar de las víctimas y es tremendo lo que ha pasado yo me he reunido con muchas de las víctimas de la violencia en la raucanía y me plantean por ejemplo la angustia que no tienen ni siquiera abogados para defenderse y que muchos fiscales desgraciadamente no sé si por temor o porque de su sector no tienen los recursos pero dejan archivadas muchos procedimientos ¿cuándo mencionas la palabra víctimas te estás refiriendo a quién? a víctimas parceleros que han sido atentados ¿las víctimas son los parceleros? sí son muchas de hecho muchas mujeres mapuches que no son mapuches que han sido violentados en sus casas que han sido violentados con sus emprendimientos y de hecho bueno también tenemos los camiones que ha sido ya una cosa casi diaria y que desgraciadamente ocurre en el mismo lugar o sea se sabe dónde ocurre hay incapacidad del Estado pusieron estas cámaras en las que las puso Alewi desgraciadamente las cámaras al final no sirvieron de mucho por supuesto hay víctimas tremendas que han sido y se quedan completamente desamparadas ni siquiera con un abogado bueno puesto por el Estado para que los defienda así es brutal vamos a seguir con la hipótesis pero perdón la inteligencia es importante porque además para que la justicia necesita pruebas por supuesto si eso es evidente pero tú tendrás claro en tu calidad de presidente honorario o hipotético te tendrás en cuenta que a estas alturas tal como se ha desarrollado la CAM como ha crecido como se ha fortificado y se ha preparado esto ya no es un tema de una banda común y corriente que tú llevas a la justicia con un buen trabajo policial si tú vas a enfrentarte como presidente a la CAM y perseguirla por sus delitos que son muchos desde el punto de vista de la ley tal como existe es un asunto bastante más duro que perseguir una banda que hace alunizaje o lo que es si estamos hablando de una situación que podríamos llamar y categorizar como cuasi o guerra civil en sordina o guerra antisubversiva en sordina pero eso finalmente es eso te vas a tener que enfrentar a eso porque estas personas están armadas están armadas con armamento pesado están entrenadas se han mostrado entonces no es meramente un tema así genérico de perseguir a delincuentes no es un tema brutal y una falla del estado ¿qué vas a hacer? te estoy diciendo que vamos a tener una unidad especial dedicada a la inteligencia para estos grupos y estos grupos probablemente son junto con los narcos que no los minimicen porque desgraciadamente los narcos si llegaron en muchas partes de Chile y también con la misma sofisticación ¿quién los ha minimizado? no no porque tú dijiste que este era el problema más grande de Chile los narcos los narcos también han superado con mucha fuerza y son igual o más sofisticados que esto pero también creo que la ley antiterrorista tenemos que mejorarla y por ejemplo tener testigo encubierto vamos a tener efectivamente una ley antiterrorista que funcione bien eso hoy día no funciona y lo va a enfrentar con mucha fuerza si puedo cambiar de tema usted ha hablado de la renovación de la derecha y es uno de los puntos fundamentales de cómo se ha posicionado Gópolis ¿esa renovación significa también generar una distancia con respecto a los poderes económicos en Chile? o sea significa construir ojalá una muralla china entre la lógica de que tengamos un financiamiento de la política lo más transparente posible las cosas que yo valoro que ha hecho este gobierno después de otro escándalo es que tengamos una ley de financiamiento ciudadano en el pasado ¿cómo funcionaba? de hecho me tocó vivirlo como candidato diputado tú pedías muchas veces aportes y todo quedaba como aportes reservados usted fue el segundo diputado con más aportes reservados en la elección pasada 217 millones de pesos al 99% de su campaña así es y fue el diputado con el 100% de su campaña financiada por el CERVEL legalmente probablemente muchos de los que se financiaron recibían muchas veces recursos por afuera usted le pidió plata penta le dijeron que no a Carlos Lavín de hecho nos dijeron que no probablemente porque no sos de la UDI le pedía a una persona de penta no a penta a Carlos Lavín a Carlos Lavín y le dijo que no explícitamente porque no éramos de la UDI y porque probablemente no le gustaba el emprendimiento político que estábamos realizando hoy día afortunadamente contamos con una ley y una forma de financiamiento distinto te insisto y aprovecho los que quieran apoyarnos que nos están escuchando que se suben a esta campaña ciudadana soy hoy día el candidato que tiene más aporte ciudadano de muchas personas ¿y diputado le pidió para su campaña para la campaña de diputado plata a todos los grandes grupos económicos? a los que tuve acceso a personas que conocían desgraciadamente conozco a muchos pero a los que conocía les pedí éramos pocos candidatos ¿y no es contradictorio hablar de la renovación de la derecha y partir un nuevo partido pasándole el platillo a los que han sido financiistas los grandes poderes económicos de la política chilena? o sea de hecho por lo mismo fue el primero que dije que teníamos que tener esto transparente y me alegra que hoy día tengamos esta ley ahora sí creo que es muy importante que fiscalicen cómo se están gastando los recursos porque no vaya a ser que tengamos madridas negros entonces aquí el CERVEL necesita no es que de verdad necesita fiscalizar cuánto se está gastando porque una cosa es lo que vemos que es transparente y nosotros tenemos nuestra campaña ciudadana pero ojalá que fiscalicen cómo se está gastando los recursos porque ahí vas a saber si es que esta ley de transparencia que hoy día funciona es de verdad o es simplemente una ley que se puede repasar la pregunta es qué pasa con esa independencia de los poderes económicos porque a usted le dieron mucha plata fue el segundo con más aportes reservados después del presidente de la UDI de hecho en la campaña anterior si le pasaban plata uno supone que es porque consideraban que usted podía representar bien sus intereses yo creo que no Daniel yo creo que apostaron por nosotros porque realmente hoy día incluso muchos empresarios personas sienten que la centro derecha se quedó en el pasado y que necesita renovarse estoy convencido de que cuando ven que nosotros apoyamos que se vayan a la cárcel los que se coluden cuando ven que efectivamente creemos que Chile no solamente tiene que hablar de crecimiento económico sino que también de una agenda social de verdad no están pensando solamente en su interés pequeño estoy convencido que hay muchas personas que creen y quieren que a Chile le vaya bien y que quieren una nueva centro derecha y por lo tanto apostar a esa nueva centro derecha que busque efectivamente ojalá ir mucho más allá de la centro derecha si yo cuando te digo que estamos me encantaría poder romper el muro entre Vinochet y Allende también vas a poder ojalá el día de mañana hacer acuerdos con personas del mundo de Velasco porque no con personas del mundo de Ricardo Lago que hoy día desgraciadamente esa nueva izquierda más polarizada lo dejó completamente fuera y yo estoy convencido que muchas personas de centro derecha se sentían tal vez identificadas con Andrés Velasco tal vez incluso votaron por él bueno ese mundo y lo decías tú muy bien no tiene domicilio político nosotros creemos que llegó el momento de que no construyamos la geografía política de Chile en la lógica de Allende y Pinochet perdón y si usted está en una agenda que dice por ejemplo cárcel para los delitos de corrupción cohecho lo sabemos el soborno tiene unas penas ridículas hoy día usted dice esos debieran tener cárcel decía usted pero no sería importante también o qué piensa usted respecto de eliminarle la exclusividad al servicio de impuestos internos respecto a los temas tributarios que han estado no son necesariamente ligados con los temas de corrupción siempre pero lo hemos visto que en el tema del financiamiento de la política han estado muy presentes sería este partidario de que no es que no se pueda querer el servicio de impuestos internos sino que me refiero que además lo puede hacer el ministerio público porque si realmente queremos perseguir todos los delitos de cuello y corbata no sería bueno ampliar las facultades que se puedan puedan ser más quienes porque lo hemos visto o sea hemos visto como el servicio de impuestos internos finalmente le puso un alto cuando empezó a afectar en este caso a empresas que habían financiado a la nueva mayoría tengo una propuesta tal vez que incluso es mucho más ambiciosa y que es parte de mi reforma al Estado es que el impuesto interno sea completamente autónomo yo prefiero que sea un impuesto interno que no esté nombrado el director de impuestos internos por el presidente de la república de alguna manera con cuateo político que es lo que hoy día ocurre y que tengamos un impuesto interno completamente autónomo en cuyo caso perdón y voy ahí tipifiquemos los delitos de corrupción cohecho con mucha fuerza para que el ministerio público pueda ir ¿usted le daría la facultad al ministerio público para que también pueda querellarse? por supuesto pero para los delitos de cohecho es que son dos cosas distintas para cohecho pero quiero saber si en el caso de los delitos tributarios usted sería partidario de que el ministerio público también pueda querellarse no yo soy partidario de que el impuesto interno sea independiente y que sea él el que define porque tiene una especificidad por supuesto tiene una especificidad y esto lo he conversado mucho con Javier Echeverry que es mi padrastro para confesarlo y que fue director de impuestos hace 12 años él está convencido de que la mejor solución y lo comparto con él sea que sea autónomo cosa que nunca sospechemos lo que tú sospeches que yo también obviamente tengo mis dudas de que tal vez frenaron las querellas tal vez porque habían presiones políticas ¿ustedes también cree que eso pasó? no sé pero tengo mis dudas obviamente como todos los chilenos y obviamente cuando yo veo que tengamos un impuesto interno independiente esa duda no va a estar es lo mismo que me pasa con la Fiscalía Nacional Económica que es lo que legislamos que yo creo que hizo muy bien el ministro Céspedes que sea la Fiscalía Nacional Económica que afortunadamente hoy día tiene grados de autonomía bastante razonables a mí me gustaría que fuese más autónomo pero es un fiscal que ha pasado gobiernos que es como más parecido ojalá que se parezca más a lo que hoy día tiene tal vez el Banco Central pero él tiene la llave de paso para los temas de colusión porque él tiene la expertise y después se mete el ministerio público no puede actuar de manera si es que no hay no es que hay una condena y además si es que el Fiscal Nacional Económico decía actuar Mónica por lo mismo hoy día el Fiscal Nacional Económico tiene una vez que está la condena abre la llave de paso para que si lo deciden por supuesto y si no no puede hacer nada el ministerio público pero está bien Mónica que no lo puede hacer nada si es que él estima que se acabó en ese minuto el proceso pero el que más sabe tanto de impuestos internos de temas tributarios como de colusiones son estos organismos el problema que tenemos es que son hoy día coteados políticamente que es el eje central de mi programa de gobierno que quiero cambiar pero desde entonces de que se aprobó la ley de colusión los cambios que tuvo un avance importante el hecho de reponer que fuera un delito con una sanción penal desde entonces hasta ahora no hay ninguna persecución penal por un caso de colusión hay varios procesos que están hoy día en curso y una vez que termina el proceso es que termina y entra el proceso penal por supuesto espero que sí tengo la plena confianza en el sistema nacional económico que lo haga y si no lo hace claramente le va a preguntar por qué no lo hizo vamos a hacer un pequeño break de poquitos minutos y ya volvemos con Felipe Kast estamos con Felipe Kast Felipe tú has mencionado varias veces la metáfora de la muralla china para hablar de la separación que tiene que haber entre políticos y negocios incluso lo hiciste con nombre y apellido respecto del expresidente Piñera dijiste espero que ponga una muralla china entre sus negocios y su política entre la política y su negocio él manifestó lo que iba a hacer ¿te parece a ti que eso es una muralla china? yo creo que hizo un anuncio importante yo valoro su anuncio yo creo que aquí espero ganarle y que él no tenga que preocuparse este tema si es que le ganó la primaria pero si llegara a no ocurrir cosa bastante improbable yo creo que él va a tener que tener mucho cuidado de que la implementación de lo que dijo que iba a ser se haga de buena manera porque claramente hoy día el Chile de hoy no aguanta y el sector político del cual yo soy parte que eso se haga en forma de prolija ¿te parece a ti que lo que anunció es una muralla china? yo creo que sí esa idea estabas pensando tú esa idea estaba pensando pero del dicho al hecho hay que hacerlo y en los detalles está muchas veces la diferencia entonces yo espero que lo implemente bien espero que realmente se desligue por completo espero que no tengamos que estar gastando tiempo en la política sobre los negocios de un presidente en ejercicio sí creo que cometió un error en el pasado tremendo que debió haber hecho esto mismo mucho antes y que hoy día tiene una oportunidad de enmendar eso es una muralla china cuando parte importante del patrimonio familiar según el mismo lo dijo acá cuando le preguntamos queda fuera del fideicomiso él dijo que quedaba más de la mitad dentro del fideicomiso esas fueron sus palabras es una muralla china cuando parte importante del patrimonio queda absolutamente fuera yo entiendo que lo que ha dicho es que cuando sea presidente va a poder implementarlo completamente y que va a quedar completamente ciego respecto de todas las decisiones políticas que él va a tomar a las decisiones de inversión pero el patrimonio de los hijos que no está invertido en sociedades anónimas abiertas en Chile queda fuera del fideicomiso y eso es parte muy importante del patrimonio te insisto yo espero que se cumpla el principio que él ha dicho que es que no va a tener vista a ninguna inversión relevante cuando sea presidente si es que no se implementa aquello claramente que voy a recomendarle que lo haga espero que no sea presidente además insisto espero poder dar la sorpresa el 2 de julio así que no va a ser un tema del cual ojalá tenga que preocuparme bueno pero si va a haber otro tema del cual te vas a tener que preocupar si llegas a ser presidente y es uno de los temas a lo que la ciudadanía le asigna más importancia según la encuesta CEP que es la delincuencia y hay claramente un fenómeno que está pasando en Chile que es un debilitamiento muy fuerte de la autoridad y del rol del poder del Estado para mantener el orden yo voy a recordar solamente dos casos porque a mí me impactaron mucho el primero el caso de estos anarquistas que el día 27 de mayo se pasearon por Santiago literalmente se pasearon por el centro de Santiago atacaron a la PDI instalaciones de la PDI atacaron al cuerpo de bomberos tiraron unas bombas molotov en la iglesia de la preciosa sangre y hicieron este paseo por las calles de Santiago en total impunidad no hay nadie detenido nadie no se vio que nadie los persiguiera 100 personas destruyendo por las calles de Santiago después me dolió mucho el saber que el tren a nos que es un tren que ha sido muy valorado por la ciudadanía es un tren que está recibiendo mucha gente que viaja en ese tren está siendo objeto todos los días de actos de vandalismo de la más alta connotación y no pasa nada o sea se destruyen los vidrios le roban los cables son más de 200 millones los que tienen que invertirse para poder mantener ese tren que le da solución a miles de personas no voy a referirme a los portonazos a los robos y a lo que está viviendo el país completo entonces ¿cómo se hace? ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿cuáles son las primeras medidas que vas a tomar como presidente para enfrentar la delincuencia para restablecer el sentido de autoridad y además tú lo has puesto y una segunda pregunta ¿cómo lo vas a hacer también en lo que tú has denominado que es el gran flagelo que es el flagelo de la droga? bueno Gata primero decirte que además yo sufrí una agresión hace muy poco de un grupo de violentistas que de hecho ya están identificados afortunadamente y agradezco al ministro al subsecretario Lewi que puso una querella y son personas que tenían antecedentes previos de haber golpeado también a Carabineros en varias marchas los mismos que nos agredieron en este instante cuando estábamos presentando algunas propuestas de Ricardo Lagos es un grupo de personas que ya tenía antecedentes los tiene identificados y espero que la justicia haga su trabajo y estén finalmente condenados por la justicia ahora a tu pregunta que es bastante estructural primero yo creo que tenemos un gran déficit en el sistema judicial chileno no solamente las policías y debo entrar que es lo que creo que hay que hacer con las policías pero hoy día los fiscales y la fiscalía no da cuenta pública sobre su avance en materia de poder rendir casos que le llegan antecedentes que le llegan y finalmente cuál es la efectividad que tiene el ministerio público de poder poner tras las rejas a quienes están hoy día cometiendo los delitos por lo tanto hoy día no hay una exigencia no hay una cuenta pública el ministerio público de alguna manera no se siente con la responsabilidad que la delincuencia sea una función del ministerio público perdón por lo tanto ¿qué significa para precisar un poco más esa cuenta pública? ¿qué tendría que hacer tener una vocería todos los fines de semana digamos yo lo que espero que tengamos rendiciones trimestrales del ministerio público trimestrales y esto no puede ser como hoy día son las cuentas públicas que son unas perolatas larguísimas donde nadie está siguiendo y pidiendo y que el ministerio público cuando diga oiga no puedo atacar y poner tras las rejas a los delincuentes diga por qué que se haga cargo todos los ojos van simplemente muchas veces a los jueces pero el ministerio público y desgraciadamente a veces los jueces se encuentran ¿ustedes como diputados los pueden citar al congreso? no se los citamos muchas veces el problema está que no basta con que nosotros lo citemos nosotros podemos tener muchas citaciones que ellos lo tomen como un desafío propio yo siento que el ministerio público muchas veces por falta de recursos no tiene eso lo segundo y que es una de las propuestas estructurales de mi campaña de gobierno el policía del barrio el policía del barrio que es una medida no sé si ustedes saben pero los comisarios las comisarías son el escalafón de policías de los peores pagados esto es brutal entonces al final del día ¿qué sensación tienes tú? que lo más relevante y tenemos muchos policías haciendo labores administrativas policías entrenados que deberían estar en la calle que deberían estar cerca de los ciudadanos ¿cómo lo hace el barrio alto para protegerse de la delincuencia? ¿cómo lo hace el barrio alto? contratan guardias privados y tienen entre 40 casas 50 casas pagan entre todo una cuota y tienen un guardia que esté dando vuelta 24-7 los sectores más vulnerables no tienen eso y los municipios más vulnerables les quiero poner un ejemplo el gran drama que tenemos hoy día es que la distribución de los recursos municipales que también el municipio es otro gran aliado contra la delincuencia y los narcos está completamente desigual o sea las condes Vitacura Providencia son los municipios que reciben más recursos por persona siendo que ayudan a las familias que tienen casas más grandes más protección más guardias privadas por lo tanto ahí tenemos una generación de desigualdad desde el Estado por la forma en como distribuimos los recursos públicos a los municipios que es brutal el fondo común municipal fue un pequeño avance pero claramente se quedó completamente al debe y lo último Catalina y ahí creo que es la gran relevancia para sobre todo las bandas de narcos y para las bandas de delincuentes más estructurales incluso los que violentan a los carabineros de forma constante el tema de inteligencia de inteligencia realmente hoy día no tenemos una agencia de inteligencia la ANI ha sido desgraciadamente completamente al debe no es autónoma no tiene capacidad de poder coordinar a otras policías desgraciadamente tenemos incluso muchas veces que la investigación es que hace carabineros y la PDI muchas veces no están tan coordinadas y además no están tan coordinadas en el sistema judicial antiguo el carabinero era el que hacía la investigación y por lo tanto tenía muchos incentivos a que todas sus pistas toda su información llegara a la justicia cuando creamos la fiscalía tenemos desgraciadamente todavía muchas veces que el carabinero no tiene incentivos de hacer una pega investigativa que tienen los materiales porque llega el fiscal y el fiscal muchas veces lo archiva entonces tenemos un círculo vicioso y aquí la clave es que la fiscalía hoy día el ministerio público tome el tema de la delincuencia como su función porque hoy día pareciera que si la delincuencia aumenta como se ha enfocado en el último tiempo el ministerio público no tiene nada que decir yo quiero cambiarlo de tema porque hay muchos temas que queremos tratar quiero llevarlo al tema pero espérate un poquitito Mónica porque sabéis que el tema es relativamente importante estamos hablando de varias cosas que tienen que ver con exactamente el mismo tema estamos hablando de un ministerio público que en Chile mete más presos que prácticamente ningún otro país del mundo creo que estamos en América Latina debemos estar segundo y en el mundo en general debemos estar dentro de los top 10 en materia de meter gente presa si lo único que sabe uno en Chile lo único que sabe y que puede asegurar y puede apostar pero mira que mete presos vos Fernando perdona que te interrumpa pero mete presos muchas veces al compadre que vende discos piratas y no mete presos al compadre que está violentando a una persona en la calle aunque se colude la farmacia o los papel tichos y se te olvida otra cosa más 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename entonces no solamente no solamente basta perdón voy a lo tuyo no solamente basta con hacer defensoría a las víctimas que diría desgraciadamente tampoco tienen defensoría a las víctimas tenemos defensoría a los que cometen delitos pero no a las víctimas sino que también cuando yo hablo de lo estructural del Sename es hacernos cargo no solamente del síntoma de la delincuencia que es lo que vemos al final sino que también de la causa estamos generando desgraciadamente muchas veces esa violencia y esa delincuencia nosotros mismos en eso no va a haber discusión creo yo Felipe el punto es que cuando se usa la delincuencia como actividad o como agente estimulante de campaña y se usa la delincuencia está bien se les olvidan varias cosas a mi mover cuando se dicen ese tipo de situaciones una que lo único que se sabe en Chile pero a ciencia cierta y uno puede apostar todo es que tú construyes una cárcel y la tienes a los dos o tres meses llena llena de bote en bote eso en todas las cárceles que hay en Chile no están vacías como en otros países no son nosotros los relevantes con quien la llenas ok y la pregunta es con quien la llenas eso no la llenas con los narcos no la llenas de narcos pero que narcos el narco chico el que está en el microtráfico no está llenando con el que el padre ellas son mujeres son mamás que venden o que las hacen ser las personas a las cuales tú vas y venden que se yo pasta base o marihuana en chico segundo porque hasta hace muy poco la marihuana se trataba como si fuese un delito mucho mayor y como todos los gobiernos querían mostrar que hacían mucho sobre la droga y lo más fácil era agarrar a los microtraficantes lo agarraban sumaban el total de cosas que les pillaban ni decían que habían caído 10 toneladas son organizaciones profesionales y por lo tanto cuando hablamos de combatir la delincuencia no es combatir ni que vende discos piratas ni tampoco se va a solucionar la delincuencia con un microtraficante porque vamos a reemplazarlo en dos minutos lo relevante es la inteligencia para poder meter tras las rejas a las grandes bandas criminales que hay en Chile que operan con mucha comodidad y yo creo que operan con mucha comodidad y eso es lo que habría que pensar y también hay barrios donde desgraciadamente lo hizo CIPER CIPER al final es que muchas veces se hace la pega que no hacemos nosotros como Estado que investiga efectivamente todas las poblaciones donde no pueden entrar ni siquiera Garabineros hoy día hay más de 80 poblaciones en Santiago Barrios donde no hay Estado de Derecho pero se sabe donde están se sabe hay un mapeo se sabe perfectamente donde están los niños delincuentes y no hay ni una estrategia hoy día para abordarlo ahora dime una cosa dime una cosa Felipe que es lo que yo quería preguntarte ¿cómo lo hace una persona que está en los márgenes de todo lo que se ve extraordinario a través de la tele y en publicidad que está en los márgenes pero que ve que la FP que la ISAPRE ganan plata que los bancos ganan récord en el momento que se dice que está peor Chile que cualquier cosa que tú por donde miras está en el margen de eso pero mira también que un grupo de carabineros de intendencia no los de la calle son durante años estafadores ya van en veintitantos mil millones de pesos que miran que se yo que se coluden los grandes empresarios etcétera que hay allá para el papel tissue los pollos que se yo miren todo eso ¿qué es lo que se supone crees tú en términos de calidad ciudadana esas personas que están te repito en el estrato donde está la gran mayoría del país que no es la que te gana más de un millón de pesos es la que te gana menos de 450 lucas y que miran y que están además desarraigados de los lugares en que originalmente estaban tan marginalizados en las periferias de las grandes ciudades no tienen acceso muchas veces a las cosas les toma tres horas llegar al lugar del trabajo porque les pagan cuando quieren y cuando pueden y esas personas miran todo esto que pasa mira toda esta circulación de hechos que aparentemente tienen otro tipo de tratamiento y llegan los narcotraficantes a sus poblaciones llegan los narcotraficantes y les dicen mire aquí lo que tiene que hacer es que quiere ganar un poco más de plata tiene que ganarse aquí nomás y dos como lo hacen como lo hacen tú vas a ir a golpear a esa persona que efectivamente las va a pillar con tres cuatro papelillos de pasta base efectivamente y va a caer presa Fernando Tomás tocaste dos temas que son muy complejos y que yo creo que hay que abordarlos con mucha firmeza primero efectivamente cuando te digo que hay que abordar la delincuencia con inteligencia con el ministerio público con defensoría de las víctimas con efectivamente hacerse cargo del tema estructural desde donde muchas veces generamos la delincuencia me tocó ayer salir la noche a caminar con un grupo de voluntarios que trabajan con niños que viven en la calle muchos de ellos me decían el cename me escaparon del cename estos niños estaban durmiendo en una casona ahí en el barrio república y me explicaban que para ellos la impotencia que significa sentirse justamente invisibilizados como tú lo dices y quién es responsable de esa invisibilización somos nosotros los políticos por eso te digo que cuando el cename nos damos el lujo que sea un operador de un partido político el que lo opera en lugar de tener un Benito Baranda da lo mismo si no es Benito Baranda u otro pero con mirada a largo plazo con cariño aprovecho de hacer un homenaje a Pía Salas que Pía Salas dejó su vida personal para poder acoger a estos niños entonces ese es el tema estructural y si tú me dices no es que hay tanto nivel de corrupción de colusión en Chile de que por lo tanto casi que uno no puede pedir de alguna manera nobleza de no caer justamente en los mismos vicios yo estoy en desacuerdo contigo la gran mayoría de los chilenos quiere ser honesto quiere trabajar y es más son afectados por la misma delincuencia si tú vas a mi distrito en Santiago Centro y viven sobre rejas muchos sectores porque están llenos atrapados de los narcos entonces cuidado Fernando con la realidad que tú describes muy bien de la indignación de la indignación que genera la corrupción los ladrones de cuello corbata que muchas veces salen impune como si eso a mucha gente le diera la justificación moral para poder ello hacer lo mismo yo no veo eso no veo eso yo estoy diciendo una cosa distinta la crítica es que no somos capaces desde el Estado de hacer valer el Estado Derecho yo estoy diciendo una cosa distinta Felipe lo que yo estoy diciendo es que la mirada para intentar afectar la droga o el narco tiene que ser integral tiene que ser una cosa que vaya mucho más allá de meramente aplicar inteligencia y mejorar el accionar de carabineros tiene que ser una cosa integral que si tú no haces que no se vea que esto tiene que ver con todo lo que le afecta al ciudadano y te pongo un ejemplo entonces tiene muchos estímulos para que ese ciudadano se sienta como por ejemplo pasaba perdona como pasaba en el caso de muchas personas que hoy día lo están diciendo que oye ¿por qué es tan grave que a mí me financian ilegalmente si todo el mundo lo hacía en los políticos? Fernando, te doy un ejemplo de lo integral ¿tú sabes cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Cerro Navia? ¿sabes cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Vitacura? ¿por persona? 56 metros cuadrados en Vitacura 2 metros cuadrados en Cerro Navia entonces si hay algo que ha generado segregación injusticia impotencia es la incapacidad de nosotros de ver la ciudad como un espacio donde la igual ciudadanía se vive y a eso me refiero con lo integral y a eso me refiero cuando te digo que es impresentable que Vitacura teniendo más familias que tienen mejores recursos reciba más recursos que Cerro Navia porque empezamos a generar desigualdad y segregación nosotros mismos desde el Estado ahora sí quiero ya el otro tema el tema laboral usted ha hablado y ha dicho que hay que corregir de la reforma tributaria también de la educacional pero usted ha hablado menos públicamente lo escucha menos hablar respecto de la reforma laboral y tiene varios puntos en su programa me gustaría que me dijera qué es lo esencial que usted critica de la reforma laboral realizada por el gobierno de la nueva mayoría y por qué o sea por qué le parece qué efecto cree que ha tenido en la economía si cree que ha tenido efecto negativo en la economía y también que me explicara y me ratificara si efectivamente usted está a favor de eliminar la indemnización por años de servicio bien primero creo que la reforma laboral a pesar de que ha sido menos comentada es probablemente una de las peores reformas que ha hecho este gobierno y la que nos va a costar más caro en materia de crecimiento económico de empleo de salarios y la razón es porque al final hicieron una reforma laboral que en lugar de ver al trabajador con el emprendedor con el empresario como un posible aliado los hicieron chocar un sindicato contra el trabajador como si eso fuese lo que hoy día en un Chile moderno necesitamos eso no entender de que un 30% de los puestos de trabajo en Chile se van a eliminar simplemente por modernización tecnológica y que por lo tanto la capacidad que tiene un empresario de mover sus recursos a Perú a Colombia es así por lo tanto no hacemos trampa en el solitario legislamos populistamente diciendo a los trabajadores vamos a trabajar por ustedes miren cómo está la economía hoy día y cuál es lo que nosotros proponemos porque si necesitábamos una reforma laboral para empoderar al sindicato y que tenga poder que sea el sindicato el que pueda cambiar la ley laboral es súper simple usted señor empresario yo trabajo para usted quiere que tengamos una empresa más flexible que los horarios de trabajo tal vez se puedan hacer más flexibles porque hoy día en el código laboral está todo estricto entonces el sindicato le dice al empresario ok si usted quiere eso yo voy en la parada y nos repartimos los beneficios esa es la ley laboral que necesitábamos y esa es la que no tiene hoy día hoy día un sindicato no tiene capacidad de modificar el código del trabajo no tiene entonces si hubiésemos pensado así en forma constructiva de que en realidad esto no es un juego suma cero no es simplemente que lo que yo gano se lo quito al otro sino que puedo hacer que tengamos más competitividad que tengamos más oportunidades esa es la ley laboral que nosotros planteamos y respecto a la indemnidad con qué se queda en el fondo que esa es la pregunta que se hacen muchos trabajadores también con qué se queda el trabajador si lo echan y no tiene indemnización por años de servicio no, no lo que nosotros planteamos es que sea una indemnización a todo evento o sea el problema pero limitada en cantidad de años o como no, lo que nosotros planteamos es que sea una indemnización a todo evento el problema que tenemos hoy día cuál es que como tenemos solamente en caso que te despidan el trabajador muchas veces tiene incentivos perversos o a no ponerle mucho empeño porque sabe que no lo pueden echar porque en el fondo la empresa a veces no tiene el flujo de caja para poder hacerse cargo como emprendedor del despido o otro problema que pasa es que a veces hago que me despidan y genero un clima laboral perverso ¿qué planteamos nosotros? y que es algo que en su minuto planteó también Harald Beller hace mucho tiempo que tal vez no movamos un sistema donde siempre haya indemnización y que le dé más poder al trabajador porque si es que yo siento que en mi pega no me están tratando bien no me están potenciando en lugar de querer quedarme para poder hacer más caja en el futuro me voy al tiro me voy con mis recursos y me voy a otro lugar ese es el problema no es que no queramos indemnización por supuesto que queremos indemnización pero que sea todo evento ¿y con qué top de año? la propuesta de nosotros habla de 8 años que podamos efectivamente hacerlo porque permite que también tú tengas más flexibilidad y lo bueno es que es con recursos propios o sea hoy día de hecho ¿qué es lo que ocurre? la empresa te pone esos recursos se supone en un lugar de reserva algunos irresponsables no lo hacen y después no lo pueden echar y quedan atrapados la gracia de esto es que también ayuda a las empresas a ser más precavidos al ser más precavidos esos recursos ya están puestos desde antemano y nunca el flujo de caja es un problema para poder cambiar usted propone que haya entonces que los sindicatos y las empresas puedan negociar digamos normas distintas distintas a las del código y eso existe existen países como Suecia por ejemplo como Alemania que gran parte de las normas finalmente son negociadas entre sindicatos y empresas más que normas establecidas están rígidamente por ley la gran diferencia es que esos países tienen altísimas tasas de sindicalización la mayoría de los trabajadores están sindicalizados y pueden negociar colectivamente en Chile menos del 10% de los trabajadores tienen esa posibilidad de estar en un sindicato que negocie colectivamente para aplicar algo como eso no deberíamos partir por fomentar que efectivamente hay una tasa de sindicalización alta porque si no eso suena muy bonito en la práctica pero no tiene nada que ver con la realidad que vive hoy más del 90% de los trabajadores chilenos que no pueden negociar sencillamente lo relevante Daniel es preguntarse por qué tenemos tasas de sindicalización tan bajas y es justamente porque no tienen poder entonces como no tienen poder no tiene ningún sentido sumarse a un sindicato pero perdón la gran crítica que se le ha hecho especialmente desde la oposición de derecha a la reforma laboral es que le da demasiado poder a los sindicatos no, da poder de paralizar la empresa pero lo que queremos aquí es que tenga poder de hacer crecer a la empresa que es otro paradigma y por lo tanto tú tienes toda la razón con tasas de sindicalización tan bajas como tenemos en Chile es un problema pero la gracia que tiene la propuesta que estamos haciendo es que esto permite que sea muy atractivo para un trabajador ser parte de esto porque en el momento de negociar con la empresa dado que estamos compitiendo a nivel global y necesitamos empresas más competitivas ese sindicato va efectivamente en la parada yo estoy de acuerdo contigo pero creo que la forma de aumentar la sindicalización no es simplemente por decreto cosa que no lo podemos lograr no podemos obligar a un trabajador a que se sindicalice pero si podemos poner incentivos correctos para que eso ocurra ¿por qué son tan bajos los sueldos en Chile diputado? en promedio la mediana está en 340 mil pesos o sea la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de 340 mil pesos si uno lo compara con países que tienen un PIB más o menos equivalente al nuestro y lo compara luego por dólares en poder adquisitivo comparable son sueldos muchísimo más bajos en promedio y la razón de fondo Daniel es porque tenemos desgraciadamente a pesar de que trabajamos más que el resto de la ODE trabajan 1.800 horas nosotros trabajamos 2.000 horas el problema es que tenemos una productividad que es la mitad es un 40% de Estados Unidos y es un 50% de la ODE o sea la razón por la cual hoy día no tenemos mejores sueldos porque tenemos que trabajar la productividad y ahí vuelvo aunque parezca inconexo al tema de la importancia de los niños nosotros tenemos una cantidad de personas que salen de la educación escolar sin entender bien lo que leen con mala calidad de la educación sin profesores que fueron capaces efectivamente formarlos para dejar la cancha por eso es tan importante partir además de la razón de justicia que es la que más nos inspira de que si tenemos igualdad en los niños vamos a lograr tener una sociedad justa pero estamos hablando de la productividad a 30 o 40 años plazo ¿qué hacemos para mejorar la productividad en los sueldos hoy día? lo que necesitamos para el tema también de la productividad hoy día es invitar y que es una cosa que hizo muy bien en su minuto de Alemania a que la formación dentro de la empresa ojalá que una empresa de punta tecnológicas sea también parte del proceso educativo muchos los aumentos en productividad ocurren cuando tú logras vincular el proceso educativo con lo que pasa en la empresa hoy día en Chile eso no ocurre incluso el DUOC y NACAP que son instituciones que respeto siento que les falta más bufa trabajo dentro de la empresa no solamente como la tenemos conceptado hoy día que tú sales y te vas a la empresa no, lo que pasa dentro de la empresa es posible es posible establecer un sueldo mínimo de 400 mil pesos como por ejemplo están planteando en el sueldo amplio como ideal el frente amplio perdón, perdón el frente amplio no, no, no más amplio posible pero ya como dice el frente amplio es posible un sueldo de 400 mil pesos y si la respuesta es no ¿cuál sería para usted un sueldo mínimo digno? y si lo pregunto no para que me responda el más alto posible que es lo que siempre dicen en general los políticos yo creo que ¿qué cree usted? si usted fuera presidente ¿cuánto se podría llegar al sueldo mínimo? primero debíamos aspirar efectivamente a tener un sueldo de 400 mil pesos pero desgraciadamente eso no se puede hacer por ley o sea si yo llego y digo hoy día vamos a tener un sueldo de 400 mil pesos claro van algunas empresas que van a poder hacerlo otras van a quebrar y muchos van a quedar sin pega por lo tanto lo que hay que hacer es avanzar ¿cuánto se puede por ley? ¿cree usted? siempre es bueno ir tensionando esto si por eso yo no soy el contrario que no tengamos tal vez sueldo mínimo uno va tensionándolo pero es muy importante que avancemos a una propuesta que nosotros planteamos en mi programa de gobierno que es lo que hizo Estados Unidos con la lógica del impuesto negativo que ¿qué es lo que hace el impuesto negativo? tú empiezas a decir bueno vamos a tener por ejemplo los 400 mil pesos tal vez no podemos de un año a otro pero pones con impuesto negativo que el que gana menos recibe un subsidio del Estado un aporte para que esté con su ingreso no el sueldo porque el sueldo es cargárselo al empleador sino que a la sociedad nos auto imponemos el desafío de que los ingresos familiares lleguen a ese 400 mil pesos ¿hasta cuándo cree usted con las condiciones actuales económicas? ¿hasta dónde se puede usando sus palabras tensionar el sueldo mínimo cree usted si usted fuera Presidenta ¿hasta dónde cree usted que se podría llegar? estamos en el primer momento Mónica hoy día estamos en una crisis económica o sea estamos en una situación de crecimiento económico bajo estamos creciendo menos que el resto del mundo 30% menos si nosotros tuviésemos una situación económica con las reformas correctas tú puedes empujarlo mucho más con la que tendemos no se puede subir nada o poquito si estuviésemos creciendo como crecíamos hace 4 años atrás podrías aspirar en un par de años a tener sueldo bruto probablemente en el orden de 400 mil pesos el problema está que con la situación que tenemos hoy día es dispararnos en el pie porque muchas de las empresas quebrarían y se quedarían esas personas no con 300 mil pesos 350 se podrían quedar con 0 pesos en la calle Fernando Villegas para terminar este bloque ok tu reforma del estado que mencionaste hace unos 12 minutos y 60 segundos más o menos 13 minutos incluyes a Codelco todo esto es la misma pregunta que dice a Piñera porque resulta que se podrán discutir las cifras pero está claro en términos generales que Codelco se ha convertido en una vaca con mucha jubre y durante muchos años no es un tema de este gobierno es un tema de muchos gobiernos y se va mucha plata en negocios raros y cuestiones incluso alguna tesis de que el atentado contra el Anderreche tiene que ver con eso y nadie de vez en cuando este tema emerge pero se toca poco y luego rápidamente vuelve a caer en una especie de silencio culpable que toda la sociedad está involucrada porque es mucha la plata que se reparte entonces ya que estás interesado en la reforma del Estado te quiero preguntar si le meterías en tu calidad de presidente hipernumerario o hiperespacial no sé le meterías mano a Codelco para que deje de ser lo que es ahora cosa que se ha dejado hacer porque esto es como la marea alta la marea alta tapa los neumáticos la basura cuando baja la marea en este caso cuando bajan los precios y empiezan los problemas económicos que empiezan a emerger todas estas situaciones y el mundo empieza a reclamar hasta que vuelve a subir el precio del cobre y se vuelve a olvidar ¿qué harías tú con Codelco? bueno nosotros creo que tenemos la propuesta más radical en materia de Codelco nosotros planteamos poder capitalizar y privatizar 30% de Codelco creemos que Codelco hoy día más encima tienen la deuda que tiene de a tu pobo techo por lo tanto y quiero explicarlo con pere y manzana si es que hoy día los chilenos tenemos en Codelco 100 si es que permitimos que entren capitales por 30 más para efectivamente privatizar un 30% le pegamos dos pájaros de un tiro primero logramos que efectivamente el gobierno corporativo de Codelco funcione mucho mejor menos cuoteo político más profesionalismo alguien que esté observando lo que está pasando dentro no que sea una caja negra y lo segundo que en lugar de endeudarnos con estos recursos podemos bajar el nivel de deuda y con esas inversiones que Codelco sí necesita y que sí puede hacer crecer mucho podemos que esos 100 que teníamos crezcan y lleguen a ser 130 150 hacia el futuro o sea no es minimizar la participación de los chilenos en Codelco sino que es profesionalizarlo y yo lo mismo le pregunto a Sebastián Piñera o a Osondón ¿por qué no han propuesto esto? le pregunto a los otros candidatos ¿por qué no se atreven a proponer esto? que es muy necesario lo mismo lo mismo es lo que me caminó sobre hablar de privatizar Codelco y eso me parece ¿cómo lo haces con ese impuesto del 10% de ventas brutas que va para la adquisición de militares de Codelco para que un privado tenga algún grado de interés en trabajar ahí? tenemos que movernos que el financiamiento de nuestra Fuerza Armada sea por ley de presupuesto por el anual y eso es parte de la reforma del Estado que nosotros proponemos si no tiene ningún sentido a estas alturas del partido el cómo se está financiando el día nuestra Fuerza Armada José, ok entonces para ver si te entiendo el orden de los factores suponiendo que un inversionista se pueda interesar lo primero que tienes que hacer es sacar a la Fuerza Armada de la torta de Codelco una vez que eso suceda llamas a inversionistas a hacer Joy Ventures o participar del 30% de Codelco ¿eso es correcto? correcto pero además tendría que sumar otra cosa yo creo Felipe tendría que aclarar cuál es el rol de la Contraloría porque es muy difícil que una empresa funcione como empresa pública en este caso obviamente la empresa no tiene que ser un servicio público la empresa está ahí para efectivamente maximizar los ingresos para los chilenos y es más las FP podrían participar con los recursos de todos los chilenos en parte de ese 30% adicionalmente podríamos tener parte de nuestros fondos de pensiones invirtiendo libremente en Codelco y tendríamos otra cosa que es importante que cuando estemos haciéndolo mal vamos a saber que lo estamos haciendo mal porque vamos a poder observar también cuánto es la valoración que tiene el mundo de Codelco y además el socio te lo va a decir lógico pero cuando tengamos nuevamente un ciclo alto del cobre por lo tanto el 30% de lo que produzca Codelco se va a ir a esos inversionistas privados por supuesto y porque invirtieron los recursos en Chile y que bueno que sea así que se atrevieron a invertir en Chile para que nosotros el 100% que teníamos nosotros antes creciera y si es tan bueno porque solo el 30% entonces si es tan bueno vender parte de Codelco porque no vendemos el 40% o el 50% o el 60% porque yo creo que se corrige el problema que tenemos hoy día que no sabemos bien como lo estamos haciendo nadie está vigilando solamente le tenemos la Contraloría que levanta la mano cada tres años cuando ve escándalos entonces la clase que tiene este sistema es modernizar de nuevo el Estado por eso es tan importante vuelvo a mi punto original la reforma del Estado que algunos lo ven como algo menor es probablemente de los ejes más pero la única forma de que los chilenos sepamos como lo está haciendo una empresa pública es deshacernos del 30% de la propiedad tan mal es nuestra democracia que no somos capaces Daniel, Daniel no es deshacerte si uno es propietario de un 100% y vende un 30% es propietario de un 70% y no de un 30% no, porque tú estás capitalizando tu 100% se mantiene tú no pierdes ni uno lo único que estás diciéndole venga y ayúdeme hagámoslo juntos hay muchas formas de capitalizar también se podría endeudar Chile en el extranjero que lo puede hacer muy buena Sasa de hecho si lo ha hecho estamos con una deuda estamos con una deuda que está llegando a límites que no conocíamos antes sobre todo en CODELCO es muy importante que no veas esto Daniel como que nosotros vamos a disminuir nuestra posición los 100% que tenemos les vamos a sumar 30% más y van a ser nuestros aliados para poder crecer en inversiones y probablemente incluso los 100% que tenemos van a valer mucho más de lo que vale hoy día perdona ¿cómo se puede compatibilizar el que tú digas que CODELCO está hoy día en una deuda que no se había visto nunca antes cuando se capitalizaron 4 mil millones de dólares de CODELCO y que en pleno ciclo bajo del cobre o sea uno deberá felicitar a alguien digamos porque así de compleja está la situación estamos hoy día con CODELCO con una deuda altísima y de hecho por lo mismo esta lógica de poder seguirse endeudando llegó a límites que obligó a capitalizarlo con recursos de todos los chilenos más encima entonces la gracia que tiene esta solución es que de nuevo te resuelve dos problemas con una sola maniobra el problema de financiamiento que lo necesitamos CODELCO yo quiero rescatar incluso lo que ha hecho Oscar Landereche yo soy de las personas que creo que Landereche ha hecho un esfuerzo importante de modernización solo a veces sin la suficiente ayuda pero yo creo que le ha hecho un esfuerzo importante para modernizar CODELCO yo creo que le pregunten tal vez no pueda por restricciones políticas pero asumo que incluso estaría de acuerdo con lo que estoy planteando tenemos que hacer mucho corte ya va terminamos o nos queda más no, no, no tenemos una falsedad el falso el falso el falso ¿por qué lo dices? perdón bueno terminamos nos queda más no, no, no no, no